Mira nomás, maestro. Ah, mira, qué buena foto, ¿eh? No, ¿cuál foto? Es video. Ah, es video. Pura personalidad, mira, ahí atrás el maestro Miguel Ángel Rivera y usted que lo reconoció en el Colegio de Estudios de Perón Riverdense por 35 años ininterrumpidos ahí con ellos. Y yo digo que 45 porque fue cuando llegó a usted aquí a... A Río Verde. A Río Verde en el 79. No se me olvida porque yo en ese año nací, imagínese usted, en el 79 nací y usted venía llegando ya como un docente jovencito, conquistador y bueno, pues qué bonito detalle de su escuela porque es como también su alma materno, el Colegio de Estudios Superior de Perón Riverdense, la segunda prepa en la historia de Río Verde. Ustedes ahí casi casi fundador, maestro. Sí, y sobre todo incorporada a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí que era un logro, tener una escuela incorporada era una cosa en aquella época muy interesante. Al grado que no hay muchas, ¿eh? No, 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 por eso aquí en Río Verde y luego en Río Verde había dos, por ejemplo, en Cárdenas había uno, en Matehuala una, en Ciudad Valle es una, por ejemplo, en Río Verde tenía dos. Tenía dos, que es la prepa Río Verde y que es el Colegio de Estudios de Río Verde, en Cárdenas es la Julián Carrillo, ¿no? Sí, creo que usted sigue funcionando la Julián Carrillo, creo que sí. Me llama la atención porque, fíjate, ha hablado de historia, ¿no? Cómo la universidad empieza a tener más adeptos, o sea, es decir, más alumnado gracias a esas incorporaciones a la universidad. Es decir, la mayor parte de los alumnos, en lugar de irse a otra institución educativa a nivel superior, se van a la universidad. Claro. ¿Es su primera opción? Sí, por supuesto. Bueno, pues hay muchas felicidades, maestro, por este reconocimiento. Muy sencillo, pero la verdad es que significa mucho, no es poca cosa. Y aparte es de los más aplaudidos siempre, ahí pues es que se gana el corazón de los estudiantes y de la gente. Y también lo hicimos Trending Topping en Facebook, ¿verdad? Como dice una amiga comunicadora. Muchas gracias. No, no, y muy contento y agradecer mucho al Colegio de Estudios Superior Río Verdenes y al ingeniero David Jiménez Romero, porque tenemos la amistad de hace muchos años. Así es. Es decir, constantemente nos damos, ahora sí, que válgame la redundancia, damos consejos y nos dan consejos. Por supuesto. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias. Muchas felicidades, maestro. Gracias, gracias. Bueno, y gracias por venir, maestro. Ah, no, estamos apenas empezando. Oiga, maestro, a ver, hoy se cumple no sé cuántos años de que se echaron a Maximiliano de Habsburgo un pedacito de la historia que yo creo que todos quienes estudiamos historia en alguna ocasión en la primaria nos acordamos de eso. Nos los pintaban como los grandes traidores de la patria que Benito Juárez pues no los perdonó y los mandó a fusilar en el Cerro de las Tres Campanas. No, Cerro de las Campanas. Ah, de las de las... Cerro de las Campanas. Allá en Querétaro, ¿no? En Querétaro. Bueno, creo que es en Santiago, Querétaro. Y que lo, a Maximiliano, lo... Tenemos una foto al respecto, ¿no? Bueno, no había foto, ¿verdad? Pero era una pintura, ¿no? Se hizo mucho arte alrededor de eso. Sí, ¿cómo no? Resulta que lo fusilaron con Miramón y Mejía. Sí. Esos eran sus dos brazos de alguien, izquierdo y derecho. Y el brazo derecho de Maximiliano era Tomás Mejía. Tomás Mejía. Yo cuando estaba en la escuela, le voy a ser sincero, maestro, pensaba que era uno solo, Miramón y Mejía. Porque los maestros nos decían, mira, lo asesinaron, lo fusilaron con Miramón y Mejía. Sí. Y decirte, por ejemplo, Mejía es de Pinal de Amoles, de ahí todo eso. Él no era un militar improvisado. Anduvo en muchas campañas, por ejemplo, combatió a los apaches en Chihuahua, las rebeliones de la Sierra Gorda en aquella época, la invasión francesa. O sea, anduvo en muchas guerras el hombre este. O sea, era un militar, ¿sí? A pesar de que era un otomí, tenía todas las características de ser muy valiente, sobre todo, bueno, tan valiente que no quiso que lo fusilie. Se pudió haber salvado él, ¿eh? Sí, verdad. Escobedo le daba el indulto. Bueno, después platicamos más adelante. Escobedo le daba el indulto. Vete, vete con Miramón, déjame nomás este viejote grandotote. Pues dice que me daba como dos y feria el señor. Sí, pues era el que necesitaba, ¿no? Oiga, sí, a ver, ¿por dónde empezamos a desmenuzar, maestro, esta parte de la historia? A ver, Maximiliano, con su esposa Carlota, muy guapa, por cierto. Bueno, Maximiliano, muy joven, maestro. No, pues es que uno pensaría que Maximiliano, unos 60 años, ¿no? Se imaginaba uno, ¿no? No, 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 no. Él vino a hacer sus pininos aquí en todos los sentidos, ¿eh? Sí. Creo que cuando llegó a México tenía veintitantos años. Como treinta y dos. ¿Treinta y dos? Sí, pues muy joven, ya quisiéramos tener treinta y dos, ¿verdad? Y ser emperador, por ejemplo, porque duró emperador, a pesar de la guerra de los tres años, porque duró tres años, ser emperador, el segundo emperador de México. Sí, el primero fue Iturbide. Agustín de Iturbide. Sí. Sí, con aquella famosa, ¿me entienden la entrada de la iglesia de Utiligarante que se autonombró emperador, ¿verdad? Que a mucha gente no le gustó. ¿Por qué llega Maximiliano a México, maestro? Entonces, fíjate que viene supuestamente, pues hay muchos rumores. Uno era una deuda que tenía México con Francia. Sí. Y como pago, ¿verdad? Pues iba a ser emperador, o sea, ahora sí que iba, y trajo fuerzas francesas, sí, y todo, o sea, como Dios manda. Sí, claro. Pero, pues el mexicano siempre tiene más astuto, ¿sí? Entonces, un primo de él que en aquel tiempo era el emperador de todo lo que es la parte de Europa que se llamaba José. Y él dice, ¿sabes qué? Parientes de Napoleón, ¿sí? Y dice, ¿sabes qué? Vete a México para que seas tú el nuevo emperador. Sí, claro. Tener presencia. Y en esa época, por ejemplo, ya se hablaba, pues, de que México tenía mucha riqueza en cuestiones de recursos minerales y recursos naturales. Y entonces, pues, íbamos a conquistar México. México era un país que tenía todas las de ganar, porque era un país virgen completamente. Y vivía una situación política muy revuelta. Sí, mucho, muy revuelta. Desde la consumación de la independencia del 27 de septiembre. No más, no hallábamos el rumbo, ¿verdad? De 1821, del 21, fíjate, para acá, con Santana, con Guadalupe Victoria, con todos ellos, por ejemplo. Sí. México no crecía en ningún sentido. Sí. México empieza a crecer ya formalmente a partir de 1976, con la llegada de Porfirio Díaz More. Cosa curiosa, fíjate, a Porfirio Díaz no le tocó combatir a Maximiliano así fuertemente. No, no, porque, sí, claro. Como que había cierto, cierto destino, o sea, cierto afín ahí. Y llega, y esos tres años, pues, deja hermosísimo el castillo de Chapultepec, ¿no? No, lo decora todo, 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 de cabo a rabo, como luego dicen, el castillo de Chapultepec es uno de los más hermosos del mundo. Del mundo. Comparado con el de Viena, como ellos vienen bien a los de Hamburgo, pues, has decorado cuenta que trajeron diseñadores de allá. De allá. Y, bueno, usted me imagino que ya lo visitó, ¿hace cuánto que no va a ver el castillo? Yo tengo que no voy como unos 12 años. No, pero sí se va a sorprender, maestro, sí, vamos a organizarnos un viajecito, ¿no? ¿Cómo ve? Sí. Porque está restauradísimo el castillo, como una cosa impresionante. Si usted, amiga, amigo que usted está viendo, tiene la oportunidad de ir al castillo de Chapultepec, no se pierde esa oportunidad. En 12 años es otro, maestro. Es otro. Bueno, fíjate que algunos presidentes de la República empezaron a regalar que la cama, que el carruaje de Maximiliano, que la ropa de Maximiliano, que el comedor de Maximiliano. Y muchos artistas tienen este... ¿Ah, sí? Sí. No, pero lo han... No, está remodelado. Hay unas salas preciosas de los tiempos de Carlota. Llegan a México, tres años estuvieron aquí. Nada más, bueno, hubieran durado más, nada más que Benito Juárez les puso un alto chiquito. Y el que se encargó de combatirlos, sobre todo el más valiente de Miramón y de Tomás Mejía, pues era Tomás Mejía. Que es el que platicábamos al principio, es un hombre indígena. ¿Indígena, otomí? No sé si lo podamos ver, ahí hay también una fotografía de Tomás Mejía. Tomás Mejía. ¿No se nota a leguas, maestro? Mire. ¿Él? Estaba morenito. Sí, chaparrito, no estaba grandotote. Dicen que medía unos 58. Ah. ¿Para qué te eso? O sea, chiquito. ¿Cómo se hacían respetar con tan baja estatura, maestro? No, un carácter, aquí hay que ver el carácter y la personalidad y el temperamento. Porque también Benito Juárez era chaparrito. Chiquito, no, sí, igual, más o menos, estaba el mango palacha. Más o menos, estaban igual los dos, más o menos. Entonces, este era el comandante, el general de las fuerzas de Maximiliano. Sí. Tomás Mejía, queretano. Queretano, dos veces gobernador del estado de Querétaro. Ajá. Inclusive, aquí estuvo en Río Verde. Sí, cierto, ¿estuvo aquí en Río Verde? Sí, sí, hay muchas versiones. Y bueno, los historiadores me disculpen, pero hay muchas versiones que dicen que estuvo en Río Verde. Y luego dicen, no, que en Río Verde sí estuvo, pero que no hizo nada. Y que se le escapó Tomás Escobedo. Porque aquí la bronca está que Tomás Mejía andaba buscando a Mariano Escobedo. Sí. Cuando estaban ganando ellos todavía. Cuando iban ganando la guerra. Sí. Cuando iban ganando la guerra, correctísimo. Y Tomás Mejía traía 1.200 hombres. Y supuestamente Escobedo nomás tenía 300. Ajá. Porque la envergadura de la comunidad de Río Verde y la región, pues nada daba para más. Sí. Y entonces supuestamente lo derrota ahí en, por la Reyes. Reyes, ahí está la fama, delantito de la fama. En el centro de Río Verde. Y empieza a bombardear la iglesia, mandando cañones con, inclusive por ahí, nuestro amigo Lucas Hernández tiene por ahí, sacó un reportaje de la piedra que tenía un buen amigo, ¿verdad? Y de 160, bueno, de muchos años. Y ahí sigue conservando esa piedra. O esa bola que estaba en el cañón. Que es una bala de cañón, ¿no? Es una bala de cañón de piedra. Entonces aquí se dio, usted sí está de acuerdo, sí. Sí. Sí se dio una batalla. Sí se dio una batalla y ganó Tomás Mejía. ¿Me entiendo? O sea, ganó, ganó Maximiliano, pues. Sí, ganó Maximiliano la, 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 no la guerra, el combate. No, no, la batalla. Sin embargo, bueno, ya Tomás Mejía lo agarra, lo hace prisionero y lo, ahora sí que, ahí en la casa, nunca, es una casa muy bonita, fíjate, en aquel tiempo, me imagino, yo me la imagino. Sí, claro. Ahí en la esquina de, 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 de Gallardo. Sí. Y la plaza principal, ahí, ahí estuvo prisionero tres días. Casa que también existe, ¿verdad? Sí, es de los, bueno, se llamaba Luis Tenorio, el señor coronel. Es en la esquina de la presidencia. En la, no, de este lado. Ah, ok, ok. Enfrente. Ah, correcto. Toda esa casona, ¿te acuerdas? Estaba en el restaurante. Rivera. Rivera. Sí. Todo eso era de ellos, del coronel, en aquel tiempo era coronel. Tenorio. Luis Tenorio. Y ahí estaba, ahí estuvo detenido Escobedo. Sí. ¿Es Mariano Escobedo? Sí. Y, y de ahí se lo lleva, de ahí se lo lleva rumbo a Querétaro, porque él es de por allá. Y se dijo, bueno, vamos para acá. Pero traía otras, yo pienso que traía otras intenciones porque aquí mismo lo hubieran fusilado. Sí. Si no se lo llevó a Arroyo Seco, que por cierto, Tomás Mejía tenía mucho respeto, mucho cariño a lo que es el, el pueblo de Arroyo Seco, Querétaro. Pues aquí vecinos, ¿no? Sí. Se lo llevó allí y de ahí duraron varios días, pero según cuentan que, por ejemplo, Mariano Escobedo anduvo seis meses correteando a, a los, ahora sí que a los conservadores, porque en aquel tiempo eran conservadores. Sí. Tomás Mejía era conservador y logró, de alguna manera, apaciguar la revuelta de conservadores en la Sierra Gorda. Y a Tomás Mejía no le gustó mucho la, la fiesta esa. Pues, ¿cómo que vas a corretear a mi, y luego en mi tierra? Sí, claro. Y Tomás Mejía conocía la Sierra Gorda como la palma de su mano. Y Mariano Escobedo, supieron que aquí estaba Mariano Escobedo en Río Verde, y se vino el señor con mil doscientos hombres. Una exageración de, 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 de hombres, ¿eh? Y ya el, Mariano Escobedo le entrega la espada, como dicen, como de rendición, ¿verdad? Sí. Y está bueno, pues vámonos, se lo llevaba para allá. Y duran dos días, tres días, esperar órdenes de arriba, nunca llegar a las órdenes, y se lo llevaba para Querétaro. Sí, porque a quien dice, ¿por qué no lo, no lo fusiló? ¿Verdad? Esa es la pregunta que todos se hacen, fíjate. Porque había dos, tres generales muy, muy ambiciosos que querían la cabeza de, porque había matado muchos conservadores en la Sierra Gorda. Sí, no, por supuesto. Y Tomás, y Tomás Mejía dijo, no, yo me lo voy a llevar, respeta a tus superiores. Y hubo una, uno, un problema muy serio entre ellos. Y ya después, bueno, se lo llevó a Arroyo Seco, y en Arroyo Seco le mandó un salvoconducto para que lo fuera a dejar un, un, un capitán. Ay, canigo, un capitán que se ha pedido a Jiménez. Ajá. Un capitán Jiménez, ¿sabes qué, capitán Jiménez? En tus manos te doy la encomienda de que liberes y salvoconducto, le des dinero, caballos, y le des dos, tres personas para que lo cuiden, y se vaya para donde él quiera irse. Escobedo. Escobedo. Y ahí se le va a Escobedo, ahí en, en un lugar ahí de Arroyo Seco, que se llama Las Ánimas. Sí. Y se va. Todavía le dio dinero, le dio gente para que lo cuidara, y se fue para la Ciudad de México. Algo interesante, pero ese combate que estuvo, duró muy sonado, duró cinco horas, duró el combate aquí en... Mire, ese era Mariano Escobedo. Ajá. Bueno. Nació un galliano en Nuevo León. Bueno, ponemos a Mariano Escobedo y luego pon a Tomás Mejía. Si ponemos a un niño y decir, a ver, dime tú, ¿quién es el más mexicano de todos los generales que combatió a los extranjeros? Todo el mundo va a elegir a Tomás Mejía, ¿verdad? Sí. Y si tú ves, por ejemplo... Y él se ve muy más gachupín, ¿no? No, es lo que te iba a decir. Si tú ves el uniforme militar, pues te vas a imaginar un francés, un español. Sí, claro. Y este era el que estaba del lado, Benito Juárez. Sí. Sí, al dedo chiquito. Y bueno, Benito Juárez lo quería mucho. A tal grado que tuvo la amabilidad de decirle cuando estaba en el Cerro de las Campanas. Sí. Vamos soltándolos, vamos dejándolos libres. ¿Verdad? Le platicó la historia de lo que le pasó acá en Río Verde. Sí. ¿Me entiendes? Y él dijo, no, dijo, no, no, no. Y dice, fusílenlos. Y en un lugar que se vea, que todo el mundo sepa. Y es el Cerro de las Campanas. Esa mente fue una fecha como hoy, bueno, hoy estamos a 19. Sí, hoy es 19. 19 de 1867. 67. Hoy se cumplen, pues del 67 para acá, son 33. Pues como 169 años, maestro. Oiga, y no hubo oportunidad que perdonaran a Tomás Mejía, hombre. Fíjate que le dieron el indulto a él y a Miramón. Ah, ¿sí? Nomás querían al grandotote, porque así le decían, le llaman su... Al pez gordo, entonces. Sí. Pues Miriaco, es más, dicen que no había cajas para cargarlo. 157 años, maestro. 157. Ha pasado. Ha pasado. Miramón y Mejía se iban a salvar. Sí. Y Tomás Mejía dijo, no señor, indulten a mi emperador y yo también, nos vamos de aquí. Dijo Benito Juárez, no, él no. Si no, al rato van a venir más y entonces ya tuvimos la experiencia de Agustín de Iturbide. Sí, claro. Oye, y Benito Juárez tan letrado, tan conocido, tan humano, le valió, ¿verdad? Sí. Bueno, con decirte, por ejemplo, que las leyes de reforma no estaban tan perdidas. Porque inclusive lo que es Maximiliano estaba de acuerdo con las leyes de reforma. Sí. Estaba de acuerdo con muchos pedacitos de lo que marcaba. De los principios de eso. Sí, sí. Oye, maestro, y si actualmente los presidentes pudieran mandar a fusilar también a sus enemigos políticos. Puta, crea. ¿A poco no cree usted que lo piensen ellos? ¿Cómo no? Ni en lo más recóndito, no tan recóndito, más bien como que en lo más cercano a ellos, decir, bueno, pues si Benito Juárez y Porfirio Díaz y Álvaro Obregón y... ¿Quién sería el último que... Y Plutarco Calles. ¿Quién sería el último que así mandaba, presidente de la república, que mandaba matar así sin mucho... Sin el qué dirán. Sin mucho protocolo. No, pues sin el qué dirán, ¿no? Porque dicen que pues todos lo han hecho, ¿no? De una u otra manera, ¿no? Pues unos dicen, la historia lo comenta, ¿eh? Dicen que fue Plutarco Elías Calles. Pero más para acá, por ejemplo, Díaz Ordaz, con el tema de los estudiantes. Pero además, ahí se veía no tanto como rivales, sino como apaciguar lo que es el pueblo. Pero generales, ahora sí que políticos contra políticos, por ejemplo, Plutarco Elías Calles. Sí. Imagínate, me acuerdo que había un señor que le gustaba el béisbol, que tenía varias asesinas aquí en Río Verde. No, en Río Verde, no. En Ciudad del Maíz y en Ciudad del Maíz se llamaba, ay, canijo, hombre, que se casó con una hija de él. Y él, por ejemplo, dijo, no, yo nomás quiero que me des todas las gasolineras del Distrito Federal. Dijo, son tuyas. Dijo. Sí, son tuyas. Oiga, pero Sultano Mangano. No, 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 no te preocupes. ¿De plan? Sí, así de chiquito. Entonces, hubo muchos políticos que sí utilizaron mucho las armas, eh. Sí, por ejemplo, estaba viendo, se me puso a mí de moda, por ejemplo, El Negro Durazo. Ajá. Como, por ejemplo, como a pesar de, de que López Portillo, este, sabía, ¿no? Todo lo que hacía este hombre, mire, le valía. Y fíjate que, ahorita que hablabas del El Negro Durazo, hubo un riobardense. Ajá. Que se fue con él a trabajar, eh. Sí. En aquel tiempo. ¿El Negro Durazo? Sí, con el Negro Durazo, inclusive. El señor, ay, yo te voy a acordar, se me fue el nombre, fíjate. Te ha casado con una de las Conishi. Ajá. Este señor fue el creador de la Policía Bancaria en México. Ah. Riobardense. Riobardense. Y toda la gente, créeme que más de cinco mil hombres se fueron a trabajar con él. De aquí. De aquí, de Riobardense. Pero eran bien corruptos, maestro. Bueno, eso es otra, sería, es que entre más corruptos eras, más, bueno, se hacía la gente, más éxito tenías. Bueno, lo que voy es que Benito Juárez, volviendo al tema, Benito Juárez, pues, quedó muy bien, ¿no? Con la nación al fusilar a El Granotote y sus dos. Y quedó bien con el pueblo. Quedó bien con el pueblo. Por eso la alusión a decir, bueno, y los presidentes actuales, si pudieran. Me acordé del coronel. Me acordé del coronel que anduvo con Durazo. Coronel Godínez. Ah, el coronel. Ah. ¿De aquí? De aquí, de Río Verde. Estaba casado con una hija de, por ahí, con parientes de. Bueno, no digamos nada, porque es historia reciente. Sí, 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 sí. Pero no, bueno, ese señor abrió un par de aguas a una nueva policía bancaria. Y luego le dijeron que Arturo Godínez. Pero el negro Durazo fue el, yo creo que ha sido uno de los más corruptos en la historia de México. Y sin vergüenza, aparte. No, bueno, es que el poder, el poder es hermoso. Sí, pues sí. No hay cosa más hermosa que tener poder. Es orgásmico el poder. O sea, bueno, yo escribí una frase en mil novecientos setenta y tantos, donde decía que el poder es el orgasmo más hermoso que puede existir sobre la faz de la tierra. Sí. Teniéndolo, nadie lo quiere soltarse. Es hermoso el poder. Así es. Pero bueno, pues regresemos a Benito Juárez que no perdonó la vida de estos hombres. No, no, no. No, pues también le trajeron a Salto de Mata tres años nuestro. No, imagínate, desde el Distrito Federal hasta Chihuahua, todo. San Luis Potosí, aquí fuimos varias veces. Fuimos varias veces, capital de México, ¿verdad? Sí, él hacía, la ventaja de Benito Juárez es que nunca claudicó. Sí. A veces perdía y a veces, más veces perdía que ganaba. Miramón y Mejía no eran una perita en dulce. Sí. O sea, ellos iban a lo que iban. Claro, sí, sí, por supuesto. Y eso llama la atención. Benito Juárez nunca claudicó. Siguió con sus ideales, la ley es de reforma. El pueblo es primero y que el pueblo es el que manda. Y empezamos a sacar muchas, por eso hay muchas frases de él, ¿verdad? Sí. Oye, y bajito a la mano también se aventó varios periodos de gobierno, ¿eh? Pues se aventó, sí, y quería todavía, nomás que desgraciadamente tuvo un problema muy serio de una angina de pecho. Angina de pecho. ¿Qué es la angina de pecho, maestro? Es un infarto. Sí, ¿verdad? Yo todavía escuchaba hace 30 años que se movió de angina de pecho. En aquella época así se llamaba, ¿verdad? Angina de pecho. Sí, no es otra cosa más que se te bloquean tus válvulas de venas y se va. De hecho, hay reportajes de algunas áreas de Palacio Nacional que usaba Benito Juárez, todo bien chiquitito, maestro, parecía que había pigmeos ahí. No, no, de hecho, te digo, yo creo que medía menos que Tomás Mejía, yo creo que medía como unos cincuenta y tantos, yo creo. Pero el temperamento y el carácter, bueno, ¿cómo empezó Benito Juárez? De ser nada. Sí, de nada. Empezó de cero. Ser procurador, gobernador, senador, presidente de la... Bueno, no, no, el señor tenía algo, yo creo, algún carisma. Sí, claro. Es como, fíjese, y no le han hecho justicia, ¿no? Una película, una buena serie de Benito Juárez, ¿no? Sí, hubo las águilas, que era el vuelo de las águilas. No, sí, pero, bueno, no, ¿Cena de Gloria? ¿Cena de Gloria? ¿O el vuelo de la águila? Algo así, salió algo ahí. Fíjate que no nomás como él, hay mucha gente que estamos olvidando en la historia. Sí, claro. Inclusive mucha gente de Río Verde que ha, ahora sí que ha sobresalido a nivel nacional, y aquí está. Es que no vende, maestro. Mire, le acaban de hacer serie a Paquita, la del barrio. Le hacen serie a esta mujer. A Paco Stanley. A Paco Stanley. Bueno, pues todavía tenía más talento, ¿no? A esta señora que se murió en un avionazo, ¿cómo se llama? Jenny. Ay, a ver si no se me descompone el micrófono de decir ese nombre. Jenny Rivera. Hacen series de muchas personas que ni en cuenta. Vienen de hacer una de Benito Juárez, ¿no? Otra, otra, vamos a hablar de que cosas, yo hablo de lo positivo. Sí. Vamos a hablar, porque no estoy, mucha gente no estaba de acuerdo, de Lázaro Cárdenas, para que, para que solucamos un poquito más la historia. De Lázaro Cárdenas. ¿Cómo expropió la energía, el petróleo, las minas? Sí, pues se está perdiendo, maestro. Eso sí, eso sí me da mucha tristeza. En 20 años, yo no sé qué le vayan a enseñar a mi hija en la escuela o en la secundaria en materia de historia. ¿Qué le podrán enseñar? No, pues ya vamos a hablar de... ¿Qué se está enseñando ahorita en las escuelas, maestro? ¿Usted sabe? Pues fíjate que no están, no están renovando la historia, ¿eh? Por ejemplo, no han salido un Vicente Fox, por ejemplo, que fue en el 2000, o vamos a hablar de un, de un, del otro del PAN, señor... Sí, Calderón. Calderón, Hinojosa, de... No, ya no están saliendo, antes salían constantemente, yo me acuerdo. Oiga, buen apunte. A mí me tocó, por ejemplo, todavía, hasta en la escuela todavía dar clases sobre Ernesto Cedillo y Ponce de León, por ejemplo. Por ejemplo, presidente hasta el 97, no, hasta el 2000, hasta el 2000, perdón. Hasta ahí, hasta ahí llegó la historia. Como que hay, inclusive si checamos ahora, si checamos, oye, ¿quién es el presidente de mucha gente, verdad? Vamos a pensar que pasen dos, tres años. ¿Quién fue el presidente pasado? No lo van a conocer. ¿Por qué? Porque no salen los libros. Y el niño recuerda mucho su historia porque es su historia. Sabemos que ahora también es muy cierto que la mayor parte de los niños no les gusta la historia, pero sería interesante porque aquel que conoce su historia va a tener una conciencia, y la palabra conciencia es una palabra compuesta. Conciencia es con conocimiento. Ciencia significa conocimiento. Pues sí. Ahora bien, ¿se puede perder porque ya nadie le interesa, maestro? No, es más, te voy a decir una cosa chiquita, una encuesta que hice para ver qué tanto grado de, como dirían en el SNL, en el TikTok, de agusticidad tiene la historia. Créeme que es reprobada la historia. Sí. Reprobada. Prefieren la española, las matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, pero historia no la quieren. Sí, y sí, pues es que también el mundo, esta tecnología y estos técnicos, esta, sí, bueno, tecnología, tecnicismos, carreras técnicas quieren dominar el mundo, ¿no? Y las humanidades las quieren hacer a un lado. Sí. Yo alguna vez en 1900, ¿qué sería? Como en el 94, 95, cuando hice la primera maestría. Yo decía que la tecnología en aquella época iba a ser tumba de la humanidad. Sí. Es que es muy claro, maestro, a ver, vamos a echarnos una, bueno, usted no toma, ¿verdad? Pero yo sí, un vinito, un vino tinto. Hay que sentarnos a platicar. Si no sabemos la historia, si no nos interesa el pasado, ¿cómo de qué platicaríamos, maestro? Y si usted se afina a algún tema, voy a hablar de los Beatles, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Usted conoció a todos ellos, cuándo nacieron y cuándo se murieron y qué cantaban, qué cantaban, qué no cantaban, dónde cantaban. Eso es muy bonito. Sí, bueno. Tiene conocimiento, aprendió a tener un conocimiento que nadie se lo va a quitar. Y eso es lo que a mí no me termina de convencer de los profesionistas. ¿Ah, sí? Hay una página falsa que anda ahí circulando y muchos profesionistas compartiendo y demás. ¡Qué bonito, gracias! No, no, no. O creyéndose lo primero que lee, maestro. Sí, sí. Malo, 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 malo. Yo, inclusive, si te comenté. ¿Esa es la universalidad de una profesión? Eso es, no sé, me pongo a preguntar eso. Yo pienso que nos falta tener una palabra que se llama criterio propio, sentido común propio. ¿Eso nos enseña en la universidad o qué? Pues debería, fíjate, que hay una materia en el tecnológico superior de Río Verde que se llama herramientas intelectuales. Ah, ok. Donde vas a conocer un poquito de tu personalidad, de tu carácter, temperamento y del sentido común. Si tú eres soldador, por ejemplo, por sentido común, tú vas a conocer toda la herramienta. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Y si el soldador quiere ser comunicador como usted, pues no va a conocer toda la herramienta que usted utiliza. Sí. Usted es un experto en su materia. Y eso sería muy interesante que realmente le daríamos el sentido común y no creernos de lo que no es. Así es. Que inclusive sabe, teniendo el conocimiento de que no es, lo aceptan. Pues sí puede ser. Bueno, pues empezamos en un lado y terminamos en otro, maestro. Pero tiene que ver con el gusto de la historia y con el gusto de lo que pasó y recordarlo. No. La historia, la historia para mí nunca, jamás de los que jamás, pues estábamos hablando de Sócrates. Sí, claro. 400 años antes de Cristo y el Señor siempre dijo que la historia va a ser fundamental para que la sociedad subsista. Y tiene razón el viejo ese. Así es. Yo soy un partidario de eso, yo me entiendo, a lo mejor me hubiera gustado pintar o escribir otras cosas, pero a mí la historia es algo muy interesante. Un saludo a todos los historiadores, por ejemplo. Sí, y pues sí, yo le digo, yo veo que se está perdiendo. Yo siento que a los maestros ya no les interesa, maestro. Que también es bien difícil dar clase, maestro. A ver, ¿cómo da clase usted con 36 chamacos ahí gritando todos al mismo tiempo? Bueno, y ahorita estamos en la gloria, cuando eres maestro unitario, cuando eras bidocente. ¿Qué eran, que eran unos 120 niños? No, ponle tú que un maestro unitario, lo máximo que puede tener, porque sean 45 niños, 50 niños. Ajá. De todos los grados, ahí dentro del salón. Ajá. Un bidocente que tenga primero, segundo y tercero. Y ellos tienen las estrategias, las herramientas para poder enseñar, ¿me entiendes? Cuando menos lo más elemental para que la sociedad pueda convivir con él. Y ahora hay jóvenes que van a la escuela y no saben convivir con la sociedad porque les falta lo que estamos diciendo. Sí, 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 es muy importante. Sentido común, historia, conocimientos generales, geografía. Por eso quiere ser un gran matemático, un gran administrador, un gran contador, un gran lo que quieras. Un doctor, maestro. Sí. Un día me preguntaron a mí, oiga, ¿usted es alguien que usted crea que le gustó lo que hacía? ¿Toño Almazán Cadena? ¿Es un apasionado de la historia, de la geografía? Bueno, sí, sí, claro. Oiga, pero por otro lado, los que les gustan mucho, las humanidades también los critican. ¿Usted qué hace? ¿Qué sabe hacer? No está a hacer nada. No, no hay gente. Fíjate que aquel que es humanístico tiene más sentido común del que no es humanístico, el que se ha picado. Pues sí, pero tampoco hay grandes lugares donde desarrollarse. Ni modo que la BMW le diga, oye, vente para acá, aquí para que estudie la historia de Alemania, ¿no? Y se la pases a los compañeros. Fíjate, exactamente. Me tocó ver un, te voy a dar un anécdito muy curioso en Matehuala. Me invitaron a una conferencia en la Universidad de Matehuala. Y estaba un científico que había sido un artículo sobre él, no sé qué cosa, fue el pelado muy letreado, muy letreado. Si era de ahí, era de ahí de Matehuala, de un racho de los coronados. Sepa, por ahí un cerquita de un racho. Y estaba el señor Fuentes, Catón, y yo. Ni más ni menos. Y dice Catón, oiga, ¿qué se siente haber nacido en un estado tan hermoso como San Luis Potosí lo conoce? Dijo, no. ¿No conoce su historia? No. ¿Cómo, hombre? Pues tan bonito que es. Yo soy de Nuevo León y sin embargo a mí me gusta más la historia de San Luis Potosí. Y va conmigo. Usted, maestro Molinar, ¿usted conoce todos los municipios? Sí, ¿cómo no? ¿Conoce la historia de los...? Sí, ¿cómo no? No, digo. Ahora que dé su plática lo voy a escuchar, porque cenamos juntos. Digo, el viejo ese también. No, bueno, Catón es uno de los máximos comunistas en México actualmente. Muy buen viejote, ¿eh? Créeme que no es, es una persona tan sencilla. Es más, él no prepara, todo es espontáneo, Gil. Él no escribe nada, o sea, él mismo lo dice. Sí, no, es así. Quien escribe es su secretario. Sí, bueno, pero la que le dicta. Sí, sí, sí. Es qué honor haber convivido ahí con Catón. ¿Hace cuánto de eso? Yo creo que esto fue como en el 2012, 2008. Muy bien. Oiga, ya nos fuimos por otro lado, maestro, ya nos vamos. Bueno, un saludo al maestro Vicente de Tecnológico por allí. Ah, Vicente. Que quería escuchar un poquito de lo que fue la batalla aquí en... Aquí en esta región. En Río Verde. Sí. Bueno, ahí sí quiere conocer dónde está la... ¿Quién tiene la... ¿Quién tiene la bala de cañón? Dicen que la tiene el notario. Ah, sí es cierto. Rocha. El notario Rocha. Bueno, a ver si luego nos la enseña. Sí, hacer un reportajito, fíjate de eso, estaría muy interesante. Sí, no, ya hicimos uno. Por ahí debe de estar ahorita... Ya no alcanzamos a sacarlo, pero sí ya hicimos uno en alguna ocasión. ¿No? Gracias, maestro. No, siempre es un gusto estar contigo. Bueno. Y gracias por invitarme y aquí estoy.